Una sonrisa de alegría, como siempre estudiaba bonita, una gran polémica con esta pelea con la joya Moreno. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo vi una pelea objetivamente, a veces de tanto escuchar, creo uno que en realidad así pasaron las cosas. Me puse a analizar la pelea, realmente no considero haber perdido, más si me cambio bien, yo no me gusta que se ensucie mi trabajo, mi trabajo que realicé tiempo atrás, los tres meses que yo estuve entrenando. Y pues bueno, yo decirles que estoy lista, si ellos quieren que se quede claro, no le doy la vuelta. A la hora que ellos me digan la revancha, estamos puestos, ella lo sabe, ella sabe que yo no me ando con medias pintas. A mí el día que me digo, Osvaldo, ¿sabes qué? Se firmó la revancha, ella sabe que voy a firmar la revancha, para no dejar nada inconcluso, y dejar claro que me siento ganadora y que gané esa pelea esa noche, porque realmente yo creí que realmente había perdido la pelea. Me puse a analizarla con mi equipo de trabajo, y de alguna manera consideramos que fue así un cabezazo. Después de un buen golpe, sí, la nariz nos interrumpió un poquito en el trabajo que llevamos realizado, pero la pelea la llevamos ganada seis rounds. Séptimo me da el cabezazo, fue octavo y noveno, porque décimo cierro la pelea, entonces no considero que haya ninguna forma de que ella me haya ganado la pelea, más bien estoy aquí para el día que ella me diga a firmar la revancha. Kika, ese séptimo round, sabemos que al final de la pelea te enderezaron la nariz, que te dolió mucho que te arreglaran la nariz ahí, pero sí fue un cabezazo, ¿no? No me arreglaron la nariz, digo, la nariz chueca ya está desde hace tiempo, no es algo que me afecte, ni me arreglaron la nariz, ni me deformaron la cara, como se dijo. Yo golpes de la pelea no tenía ni uno en absoluto, más que el cabezazo de la nariz, te repito, fue un cabezazo y después sí fue un golpe que ella me dio, viendo como cualquiera lo hubiéramos hecho si nos vemos lastimados y atacar el punto débil, pero no, de ahí en fuera nada de eso y estamos listos para, ya regresamos al gimnasio, a la hora que nos digan, nos den instrucción, listas para pelearnos. ¿Qué sigue para ti ahorita otra defensa opcional? No sé, te repito, yo siempre he hecho lo que mi promotor dice, se está sonando mucho ya la pelea de la roca y pues bueno, no sé si se vaya a dar la pelea con la roca o premio antes, otra vez con Esmeralda Moreno. Muchas gracias, muchas felicidades, una gran campeona mundial. Muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo a todos tus amigos, no me dejen de seguir y pues bueno, vamos a dejar en claro que ganamos, que somos campeones del mundo y que estamos para mucho más.